Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes En esta mañana en que celebramos la Eucaristía Vamos a colocarnos en las manos de Dios Para que el Señor guíe nuestra vida Y sobre todo para que nos aleje de aquellos pecados Que nos llevan a actuar en contra de los hermanos, de los seres humanos Que nos ayude cada día más a amar a nuestros hermanos Como lo dice el Papa Francisco, hermanos todos Y de esta manera buscar que todos podamos seguir ese camino que nos conduce a Dios Construyendo su reino aquí en la tierra en amor y en fraternidad Pido por todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación Y aquellos que celebran con nosotros desde sus hogares Para que el Señor los bendiga y los proteja siempre También encomendamos la salud de Monseñor Mario Moronta Para que siga recuperándose satisfactoriamente Encomendamos también al Padre Esteban Galvis Y al Padre Joel Javier Escalante Para que el Señor les conceda la salud Pedimos por eterno descanso de Misael Mora Prato Y Pedro Rangel Y hoy también pues encomendamos a las vocaciones sacerdotales y religiosas Para que sean muchos los muchachos y muchachas Que respondiendo el mensaje y la llamada de Dios También puedan ser instrumentos en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, consenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis El hombre se llegó a Eva, ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, He adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿Por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obraras bien, estarías animado, pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por eso te maldice esta tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte su fecundidad. Andarás errante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor, Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras desde aquí. Tendré que ocultarme de ti, andando errante y perdido por el mundo. El que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo, El que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien tropezase con él, no lo matara. Adán se llegó otra vez a su mujer, que concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Zed. Pues dijo, El Señor me ha dado un descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios es de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos, tú que detestas mis enseñanzas, y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces, y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios un sacrificio de alabanza. El Señor te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, se encienden ellos, se suelgo de tu amor. Dios, envía tu espíritu para una vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que hallado por el signo de tu espíritu, saboremos la dulzura del bien y disfrutemos de su divino consuelo. Bueno, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta celebración eucarística, las lecturas que hoy nos coloca la liturgia de la palabra, nos hacen ver lo dañino y fuerte que es el pecado. Los pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y aquí, en la primera lectura del libro del Génesis, podemos ver cómo este hermano Caín se llenó de soberbia. Hasta el punto que ciegamente decidió acabar con la vida de su hermano. ¿Por qué decidió acabar? Por la soberbia. Porque tanto él como su hermano habían ofrecido ofrendas al Señor, sobre todo de lo que habían cosechado. Pero había algo muy interesante, y era que Abel había ofrecido quizás lo poquito que tenía. Algo sencillo. Algo que para Caín como que no tenía sentido. Pero lo ofreció de corazón. Lo ofreció con todo el amor. Señor, esto es lo que tengo, te lo ofrezco a ti. Y Caín, pues, había ofrecido muchísimas cosas. Y entonces, esa ofrenda de Caín no era una ofrenda de corazón. Como muchos, era para llamar la atención. Era como para decir, yo sí puedo, yo puedo hacer lo que quiero, y puedo ofrendar lo que quiero, y aquí es donde hay. Pues, el Señor se fijó en la ofrenda de Abel, humilde y sencilla, y no se fijó en la de Caín, porque la de Caín, pues, ya venía con malas intenciones. Entonces, esto llevó a Caín a desatar en sí mismo una soberbia y una ira tan fuerte que luego decidió quitarle la vida a su hermano. Hoy, en la sociedad, también pasa lo mismo. Hoy, en la sociedad, ¿cuántos envidiosos buscan destruir la ofrenda de aquel hombre y de aquella mujer sencillos? De aquellos que quizá no tienen sino lo poquito para dar, y sin embargo, pues, lo dan. Porque, además de tener muy poco, tienen algo que es en abundancia, la esperanza y la confianza en Dios. Y es muy importante porque, fíjense que cuando Caín cometió este error, cometió esta falta, inmediatamente el Señor le dice, la tierra ya no va a tener fecundidad, la tierra que usted trabaja. Y nadie podrá pagar con la misma moneda. Es decir, otro no le podrá quitar la vida, porque Dios es el Dios de la vida y defiende la vida. Dice la lectura que el que mate a Caín, lo tendrá que pagar siete veces. Es decir, que es una condena fuerte, muy fuerte y grande. Entonces, eso es una forma de hacernos ver que Dios defiende la vida. Al Señor no le importa si tenemos mucho, tenemos poco. A Dios no le interesa si nuestra vida tiene muy pocas cosas para dar. Al Señor lo que le interesa y al Señor lo que de verdad le llama la atención es el amor, humildad y sencillez con la que nosotros hacemos la ofrenda. Creo que para nosotros es una llamada de atención muy grande. Porque cuántos de nosotros esperamos hacer una ofrenda, pero decimos no tenemos nada o prácticamente no hay nada que puedo dar. Y resulta que el Salmo que hoy hemos escuchado nos dice una ofrenda muy bonita, muy hermosa. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Y alabar al Señor es agradecerle por lo que somos, por su creación, cantarle con todo el entusiasmo, con toda la alegría. Es lo único que tengo quizás la voz para alabar y bendecir al Señor y para ofrecer mi vida. Pero lo hago con tanto coraje y con tanto amor que llega a convertirse pues en una gran alabanza. Ahora, muchas personas piensan que ofrecer un sacrificio y una alabanza al Señor es tener muchos recursos materiales para poder ofrecerlo. Pues no, el Señor nos invita es alabar y a bendecir su santo nombre desde lo poquito que nosotros podamos tener. Lo que quiere es que nuestra alabanza y nuestro sacrificio siempre sea en bien de nuestros hermanos. Porque Él ama la vida y defiende la vida. Y no en mal de nuestros hermanos como lo hizo Caí. Por eso, mis hermanos, el pecado de la soberbia pues es un pecado capital y como pecado capital es cabeza de muchos más pecados. Entonces, ese pecado pues lleva a una persona a volverse totalmente ciego y a actuar no según el corazón y la mente, sino según los sentimientos, según lo que quiere y según el orgullo y la soberbia. Y entonces es cuando se cometen tantos errores en la vida. Yo me imagino, por ejemplo, cuando Caín se da cuenta que su hermano había muerto y que había muerto, pues fruto de esa soberbia que él tenía y había muerto porque él le dio muerte. Y entonces, pues se llenaría también de miedo y de terror, pero además de eso, la soberbia siguió en su corazón. Porque cuando le preguntaron, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano todavía con soberbia? Responde, ¿acaso que yo soy el que tengo que cuidarlo? ¿Acaso que yo soy el que sé dónde está él? ¿Acaso que yo soy el que tengo que dar cuentas de él? No. Pues la soberbia lo vuelve todavía más ciego porque él sí sabía dónde estaba su hermano y estaba totalmente, sabía muy bien, pues, dónde o qué había pasado con su hermano. Por eso escuchó cuando le dice, ¿qué has hecho con tu hermano? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Y entonces muchas personas dicen, ¿pero qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué es lo que sucede con mi vida? ¿Por qué me pongo a hacer esto y no se me da? Pues hoy encontramos una respuesta. ¿Cómo vamos a hacer buenas cosas y cómo vamos a progresar en la vida si nuestro corazón está lleno de malos sentimientos como los sentimientos de Caín? Es imposible que una persona pueda progresar cuando en su corazón lo que hay es maldad. Y por eso las personas que se dedican a la maldad, esas personas nunca prosperan. Esas personas siempre, siempre van a estar mal, van a vivir una pobre vida, aunque lo tengan todo. Tienen tanto y son tan ricos que les falta la gran riqueza que es Dios. Entonces, mis hermanos, la invitación es a cambiar. Y la invitación es cada día a ponerle freno a aquellos malos pensamientos y sentimientos y aquellos pecados que nos llevan inclusive a destruirle la vida a otra persona. Y que nuestro corazón esté abierto para que la gracia de Dios siempre sea fundamental y nos ayude a seguir defendiendo y cuidando la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Elevemos a Dios nuestra súplica y vamos a pedir por aquellas necesidades que hoy tenemos. Por todos ustedes, hermanas y hermanos, que nos siguen a través de los medios de comunicación para que la celebración de la Eucaristía nos ayude cada día a crecer en la cercanía a Dios para que el Señor aleje de nosotros el pecado y podamos actuar correctamente en defensa de la vida, en defensa de la dignidad humana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones para que el Dios del amor y la misericordia le concedan lo que piden, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También encomendamos a las vocaciones sacerdotales y religiosas para que el Señor envíe operarios a su mies, para que sean muchos los jóvenes que respondan a esta llamada y para que puedan prestarle su vida a Dios y Dios pueda hacer una gran obra en la construcción del reino aquí en la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermitos. Hoy queremos pedirle por Monseñor Mario Moronta para que siga recuperándose y para que plenamente recuperado, pues siga con esa misión tan bonita, tan hermosa de llevar adelante a estas dioses y de San Cristóbal. También encomendamos a los sacerdotes que están enfermos, al Padre Esteban, al Padre Joel Javier Escalante. Que Dios los pase sanando y que ellos puedan recuperar ese don tan preciado como es la salud y de esta manera seguir con mucha alegría en medio de sus comunidades, proclamando la palabra de Dios y llevando el mensaje de amor y de fe a todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente quiero encomendar a nuestros familiares difuntos para que el Señor bendiga todas las buenas obras que hicieron aquí en la tierra y le conceda gozar de la felicidad de los santos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las prontas ordenaciones sacerdotales aquí en nuestra diócesis. También por quienes se preparan para la ordenación diaconal, para que cada día crezcan en esa confianza y cercanía al Señor y para que esa semilla de la vocación los lleve a donar por completo la vida a Dios y de esta manera ser presente a Dios con su alegría, con su entusiasmo y con su amor. También en la predicación de la palabra y en el testimonio de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de amor, de bondad y de misericordia, estas súplicas te las presentamos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve Y sea causa de eterna recompensa Para los que cumplen tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Por tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos que levantar Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos enviaste para que Hecho hombre por obra El Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Bendito Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares, amigos, bienhechores, conocidos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Misael Mora Prato y Pedro Rangel Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo Los Apóstoles San Juan Pablo II San Isidro Labrador, Patrono de los Agricultores San Antonio de Padua Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de Reconciliación y Vínculo de Unión Fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Señor y conciernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre al iris de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes El cuerpo y la sangre Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Custudia nuestra alma hasta la vida eterna Amén Pan y vino son tu rostro Que volvemos a tocar Tu mirada que curaba De nuevo nos sanará No merezco que tú vengas A mi pobreza tocar Más yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar Jesús ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú Para encender nuestro fuego Jesús 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 ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú Para encender nuestro fuego Jesús 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 Oremos Alimentados con el manjar del cielo Te pedimos Señor Que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos por los siglos Por los siglos de los siglos Amén También oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas Señor Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias cristianas santas Señor aumenta nuestra fe El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre usted y los acompaña siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Que ahí me quiero quedar Que ahí me quiero quedar